Ok, entonces, ¿cuál crees que sea el instrumento o la forma más fácil de hacer música? O sea, literalmente, ¿qué deberías, por ejemplo, yo, que me quiero meter en la música, en todo lo que es lo artístico, qué debo de hacer yo, o cómo debo de iniciar en lo que tú crees que es mejor? El inicio de la música debería de ser el canto. Porque el canto lo tenemos todos a la mano. Toda persona que habla tiene la posibilidad de cantar, y eso nos incluye a todos, y en todas las edades y en todas las circunstancias. Para el canto no tienes que adquirir nada, está integrado en ti, y el canto es una forma de expresión. Entonces, todos deberíamos empezar con el canto. Sobre todo el canto con los niños es maravilloso. Escuchar sus voces blancas, sus voces dulces, sus voces sin miedo, su manera de expresarse a través del canto, de verdad, es tan estimulante. Que todos los niños tienen que cantar, deben cantar, es liberador. Sobre todo en estos tiempos que estamos, y que todos estamos viviendo, es buscar una forma de expresarnos.